En un trágico suceso, dos personas perdieron la vida debido a rayos el mismo día. En Canatlán, Durango, Mauro de 51 años murió tras ser alcanzado por un rayo durante una intensa lluvia. Sus familiares lo trasladaron al hospital, pero llegó sin vida. Este es el segundo caso en Durango este mes, ya que el 5 de julio, una joven de 28 años también falleció por la misma causa. El mismo día, en Huehuetoca, Estado de México, Víctor Berti, un joven, fue alcanzado por un rayo mientras llegaba a un campo de fútbol. A pesar de los esfuerzos de los vecinos y servicios de emergencia, murió en el lugar. ¡Suscríbete al canal!